Buenas tardes amigos y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. Recuerden compartir con sus amigos el arte y la cultura del pueblo para el pueblo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya la vamos vida cotidiana. Ahora sí, después de esta introducción, después de los teloneros, después de esta introducción, improvisación, vamos a hacer un poema que se titula Vida Cotidiana y que tiene una entrada cósmica. Vamos a verla. Vida Cotidiana. ¿Es el primer disco, ¿es que está? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo verá? Cuando el coloso viante de la duda abandone mi extraño corazón, seré el amante que ambiciona en tus ojos. El cruel amante negro. Y ahora, vamos a ver, vamos a ver si Kepa se encuentra a sí mismo. ¿Cómo van, amigos? ¿Cómo van? A ver, un comentario. A ver, ¿qué dicen? Nuestra hinchada. A ver. Rosalba Pele. Hola, Teresa Poy, ¿os esperábamos? Carlos Latorre. Buenas tardes de nuevo, artistas. Saludos desde el epicentro del este de Europa. Tremenda, Virginia, estás espectacular. Y más con esos taconazos, Rosalba Pele. Sublimes versos, igual que esa voz. Ay, qué bonito. Teresa Bravo. Habéis estado sublimes, artistas. Gracias, amigos. Vamos, Kepa. Vida Cotidiana. Entrada cósmica. Al dos. Versos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y muere cada vez, y muere cada vez. ¿Qué pasa? 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 Ya basta. Vamos a hacerlo para cerrar el concierto de hoy y dar paso al maravilloso recital de poesía del Oscar mencionado sobre el libro ¿Tu cuerpo es el amor? la cuarta parte de religión de religión basta de religión basta de política la poesía requiere ¡Chao, amigos! Aquí, aquí, aquí dejamos manda, manda la realidad continuamos el próximo domingo y ahora, a continuación recital de poesía de Miguel Óscar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!